Me quedaré al final, sabré perder No es tu cariño, no me sabe igual Y aunque lo niegues, tengo que aceptar que te vas Sé que soy yo, quien dejó de ser en ti Lo más deseado, tu necesidad Y aunque no quiera, tengo que aceptar que te vas Vete, aunque me duela, no mires atrás Porque fui yo, quien no supo apreciar todo tu amor Vete, no te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Vete Vete, aunque me duela, no mires atrás Porque fui yo, quien no supo apreciar todo tu amor Vete, no te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Siempre, siempre estuviste para mí Yo nunca valo de lo que había en ti Por eso Vete Aunque me duela, no mires atrás Porque fui yo, quien no supo apreciar todo tu amor Vete Vete No te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supo aprecio Buscando lo que no supo aprecio Buscando lo que no supe dar No te reproches por haberme perdido, yo voy a estar tranquilo, que peda, que es ahora reconozco. Que pena, que ahora solo siento dolor, recuerda, que ayer yo fui quien tanto lloró, que pena, pero nada puedo hacer mi amor. Hoy ya no siento nada que quieres que te diga, lo siento pero todo acabó, ahora te das cuenta que como yo no hay nadie, que pena fuiste tu quien perdió. Que pena, que mientras te reproches por haberme perdido, yo voy a estar tranquilo, que pena, que hasta ahora reconoces que fueron tus errores lo que acabó el amor. Que pena, que ahora yo estoy sonriendo y tú no aguantas el dolor. Que pena, pero nada puedo hacer mi amor. Hoy ya no siento nada que quieres que te diga, lo siento pero todo acabó, ahora te das cuenta que como yo no hay nadie, que pena fuiste tu quien perdió. Que pena, que mientras te reproches por haberme perdido, que hasta ahora reconoces que fueron tus errores lo que acabó el amor. Que pena, que mientras te reproches por haberme perdido, que hasta ahora reconoces que fueron tus errores lo que acabó el amor. Que pena, que pena, que hasta ahora reconoces que fueron tus errores lo que acabó el amor. Que pena, que mientras te reproches por haberme perdido, que hasta ahora reconoces que fueron tus errores lo que acabó el amor. Que pena, que hasta ahora reconoces que fueron tus errores lo que acabó el amor. De nada me ha servido adorarte, para qué quererte tanto si no existo para ti. De nada me ha servido adorarte. De nada me ha servido adorarte, para qué quererte tanto si no existo para ti. De nada me ha servido adorarte, para qué quererte tanto si no existo para ti. De nada me ha servido adorarte, para qué quererte tanto si no existo para ti. De nada me ha servido adorarte, para qué quererte tanto si no existo para ti. Ay amor... 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 ¿Cómo aceptar tu despedida si te quiero cada día más? ¿Cómo alejarme de tu vida si no hay vida si te vas? ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo ocultar mi desengaño al no verte al despertar? ¿Y qué le digo al corazón si me pregunta dónde has ido? ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo? Si quiere verte una vez más ¿Cómo le digo que no estás? ¿Cómo fingir que no hace daño? ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo ocultar mi desengaño al no verte al despertar? ¿Y qué le digo al corazón si me pregunta dónde has ido? ¿Cómo le cuento la verdad? 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 Mi vida está apagada En cero watts Sin brillo en la mirada Puedo esperar El tiempo que tú quieras Con tiempo que volvieras Amarme una vez más Si no está Mi casa está en penumbras Y solo tú La enciendes y la alumbras La oscuridad Provoca aburrimiento Menudo pensamiento No puedo continuar ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho Para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo Dentro, muy dentro Como un cristal Si no estoy ¿A poco no me extrañas? ¿A poco no? Tus ojos no se empañan La oscuridad La oscuridad Provoca aburrimiento Menudo pensamiento No puedo continuar ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho Para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo Dentro, muy dentro Como un cristal ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho Para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo Dentro, muy dentro Como un cristal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay corazón Ya no sufras te lo pido Sé que hay dolor Cuando un amor se ha ido Yo te advertí No te entregues por completo Porque el amor A veces te lanza retos Yo que todo se lo di Igual no quise entender Yo me confié demasiado Me soñé siempre a su lado Me sentí su gran querer Corazón atormentado Hoy te deja abandonado Sin duda está la mujer ¿Y qué le vamos a hacer? Corazón Si ya no llores por su amor Si su decisión es otra Diferente a la de ayer ¿Y qué le vamos a hacer? Corazón Ya no llores por su amor Con eso no ganas nada Solo aumentas mi dolor Yo que todo se lo di Igual no quise entender Igual no quise entender Yo me confié demasiado Me soñé siempre a su lado Me sentí su gran querer Corazón atormentado Hoy te deja abandonado Sin duda es mala mujer ¿Y qué le vamos a hacer? Corazón Si ya no quiere volver Si su decisión es otra Diferente a la de ayer ¿Y qué le vamos a hacer? Corazón Ya no llores por su amor Con eso no ganas nada Solo aumentas mi dolor ¿Y qué le vamos a hacer? Corazón 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 Hoy, hoy se acabó el dolor, por fin mi corazón te tiene a ti. Hoy, hoy nace una ilusión, por fin tengo tu amor, hoy soy feliz. Hoy, después de tanto tiempo ya, hoy por fin te voy a besar, hoy por fin ya te puedo amar. Hoy murió la tristeza que sin ti yo tenía, al mirar tu belleza, hoy todo es alegría. Hoy se acaba la angustia que tenía el corazón, hoy me siento completo pues ya tengo tu amor. Hoy que siente mi alma, que por fin ya eres mía, hoy se acaban mis penas, hoy te entrego mi vida. Hoy te miro a los ojos, le doy gracias a Dios, hoy se cumplen mis sueños, pues ya tengo tu amor. Hoy. Hoy, después de tanto tiempo ya, hoy por fin te voy a besar, hoy por fin ya te puedo amar. Hoy murió la tristeza que sin ti yo tenía, al mirar tu belleza, hoy todo es alegría. Hoy se acaba la angustia que tenía el corazón, hoy me siento completo pues ya tengo tu amor. Hoy que siente mi alma, que por fin ya eres mía, hoy se acaban mis penas, hoy te entrego mi vida. Hoy te miro a los ojos, le doy gracias a Dios, hoy se cumplen mis sueños, pues ya tengo tu amor. Hoy. Hoy te miro a los ojos, hoy se acaban mis penas, hoy se acaban mis penas, hoy se acaban mis penas. Hola suegra, ¿cómo está? ¿Dónde está la placa? Algo para allá No creo ser un tonto En fijarme en ti Mírate al espejo Y verás que no es así Además ya vi en tus ojos Tu interior, tu corazón Eres lo que necesito Para realizar mi amor Acéptame Mira que tengo buenas intenciones Dedicaré para ti Todas mis canciones Y te daré todo lo mejor De mí Acéptame Yo sé que en estos tiempos No es fácil creer Leen mis ojos La verdad de mi querer No te arrepentirás Lo vas a ver Además ya vi en tus ojos Tu interior, tu corazón Eres lo que necesito Eres lo que necesito Para realizar mi amor Acéptame Mira que tengo buenas intenciones Dedicaré para ti Dedicaré para ti Todas mis canciones Dedicaré para ti Todas mis canciones Y te daré todo lo mejor De mí Acéptame Yo sé que en estos tiempos No es fácil creer Leen mis ojos Leen mis ojos La verdad de mi querer No te arrepentirás Lo vas a ver No te arrepentirás 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 Gracias.